¿Tienen su cédula, por favor? Sí, claro. Gracias. Buenas. ¿Vamos a acompañar a la mesa? Ya, ok. Gracias. ¿Qué mesa vota? ¿Qué mesa? Hola. Gracias. ¿Cuál es tu mesa? A ver. Mesa 37. Al final del consiguio se va a cerrar. ¿Cuál está cerrada? La mesa no se constituía. ¿Los vocales de mesa? Sí, pero la exigencia es que todos podamos votar. Pero la mesa no está... Está bien, pero la exigencia es que todos podamos votar. Y yo tendría que ver al encargado de San Miguel para estampar mi queja, porque esto no puede ser. ¿No se va la mesa? No, no, no. Se dice que la mesa 37 está cerrada. Sí, no se constituyó. Está bien, pero todos tenemos el derecho de votar. ¿No? Sí, lamentablemente no tuvimos la posibilidad de... Está bien, pero entonces se tiene que funcionar con alguna otra mesa que está funcionando. Pero es que ese es el punto. Porque todo... Todo este negocio derecho... No, es que todas las mesas que no están constituidas se pueden funcionar con otras que sí las tienen. De modo que todas las personas puedan votar. Es imposible que no podamos votar. Cualquier ciudadano tiene que tener el derecho a votar. Claro, si no lo tengo claro. Bueno, yo quiero dejar estampada mi queja, porque al menos tengo el derecho a dejar estampada la queja. Sí, sí. ¿Ok? Y hablar con Patricio Santamaría, porque esto es intolerable. La cantidad de gente que no está podiendo votar hoy día es enorme en todo el país. Esto es un escándalo. Entonces, si me permite dejar una... estampada en la queja, por favor. Sí. Bueno, yo quiero dejar estampada en la queja, digamos, como sea, en el papel. De modo que el servidor sepa que hay una cantidad enorme de gente que no puede votar hoy día. No, usted lo puede dejar a cambio. Esta es la dieta que nosotros tenemos que ver en la institución. Y esta va directamente a la Junta Electoral y la Junta Electoral. La primera es el que comunica el servicio de la república de esta. Bueno, luego de acá estará un favorito. ¿Bueno, yo? Sí, tenés un favorito. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la misma página. Puede ser atrás de la hoja de la hoja de la misma página. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.